Acá la va teniendo el equipo de Chocolorado, tocándola para que aparezca Fabrizio Fernández. Fernández la mueve para Marín. Va acelerando Marín desde la punta al medio, sigue con la pelota, Rodrigo engancha. Deja un hombre por el camino, mete el balón, rastreo para Juan Belt. Controla Maximiliano, ojo, si toca atrás, sigue Juan Belt, se engancha, toca hacia afuera. Va a venir al centro, ojo con esta. Balón que va a ser el punto penal, lo tiene el retista, va Berrío. Se rebaló el colombiano. Se rebaló el antioqueño, no le pudo dar la pelota si no estaba el gol. Acá lo tiene Antonizosa, presiona Berrío, le queda en el fondo el equipo blanco que sale. Cachi, Cachi, intenta mandarlo a buscar a Franco. Balón que termina sobrepasándole, lo termina consiguiendo Marín. La va teniendo en los 6 todos estos 24 minutos, sigue con la pelota Marín. Marín mete el pelotazo en largo, balón que lucha, Nico Fernández. Pérea también el jugador Fabrizio. Recupera y va robando Antonizosa, que acelera, sigue con el Efré, con el número 11. Va imprimiendo velocidad, tocando el salmillo para que enganche Cajorda, la pisa Cajorda. Cajorda intenta jugar, hay falta, hay falta, será tiro libre para el pionero. ¿Cómo le cuesta a rentistas marcar a Antonizosa, no? Que con el terreno así, con la lluvia, y bueno, cada vez se vuelve más peligroso. Es muy rápido, tiene un muy buen dominio de pelota cada vez que traslada. Y la verdad, por izquierda Antonizosa está generando un juego en ofensiva muy interesante. Hasta ahora no lo ha sabido capitalizar de la mejor manera el pionero, pero se acerca mucho más al área rival. Tiro libre por parte del equipo de Arion, le va a estar pegando esta pelota número 15, Correa. Suba el volumen de la radio que pueda haber novedades en el partido. La acomodó Correa, pero la volvió a tomar ahora Cachi, y será el encargado de meter el centro. Arion lo busca con Platero, lo busca también con Capi. Métela en el centro al área sobre el punto penal, el cabezazo. Gol, gol, gol de Arion. Apareció Santiago Capi sobre el punto penal para mandar a guardar el cabezazo que se termina colocándose en la esquina izquierda, y aparece la receta de siempre, de toda la vida. El rifle Pandiani, como en sus tiempos de jugador, en Pellerol, en La Corunia, y entre tantos equipos, la pelota quieta esa que aprendió de Gregorio Pérez y que la implantó. Recuerdo muy bien en Cerro, y ahora que le da la ilusión a Arion de pelear. De pelear en lo más profundo del campeonato, de meterse en la parte alta. El capitán de las alturas, Santi Capi, el gol. Arion uno, rentista, cena 25. Arion hacía más fuerza para llegar al arco enfrente, y generaba las chances más claras en este primer tiempo. Bueno, el centro de Cache es espectacular. Cae entre el punto penal y la zona del área chica. Y el que se desprende es Capi, que logra saltar por delante del defensa, anticiparlo, meter ese cabezazo y vencer las manos de Lucas Machado. Lo merecía el equipo de Arion y termina consiguiendo el premio. Le gana. Le gana uno a cero a rentistas. Sport 890 más. Mucho más. Reitero que ya están el resto de los partidos en el descanso, Gritos. El hombre gol, siempre el equipo carolino. Barón que va a subir al cielo, caerá sobre el punto penal. Atención, buscan el remate al arco. Barón que rebota. Le prende al arco su corazón. ¡Gol! 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 De Arion, Cristian Franco. Aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir un verdadero zapatazo mortal asesino que termina reventando en el ángulo para meterse definitivamente. Y Arion termina encontrando el segundo gol en el partido para que el decano se empiece a recuperar, para que el pionero empiece a ilusionarse. Para el equipo del rifle Pandiani encontrar los goles que tanto busca y si son de esta manera, mucho mejor. Un rifle, un rifle de Cristian Franco derecho al corazón de la red. Arion, Arion encuentra el tanto en el partido. Por el segundo, Arion 2, rentista 0. ¡Qué balinazo! Sacando de contexto todo lo que pueda haber pasado en el partido. Un córner que cae en el primer palo, que logra despejar pero a medias la defensa de rentistas y cuando cae sobre el segundo palo, pero afuera del área grande, es Franco el que la agarra de pierna derecha. No la deja morir, no la deja caer y de primera saca una bomba tremenda. Que le rompe las manos a Machado, que termina pegando en el travesaño, ingresando de forma espectacular. Golazo del número 17 del equipo pionero. Sport 890 más. Mucho más. Minamar Misiones, Minamar Misiones 2, Uruguay Montevideo 1. Minamar Misiones 2, Uruguay Montevideo 1. Da vuelta otra vez el marcador. El equipo se brita que lo arrancaba ganando con gol de Lombard en ese instante. Se empataba Alonso. Y ahora el equipo se brita se pone otra vez. Dos a uno arriba. Acá la va teniendo Mocachi. Cachipear de la pelota recupera Guillermo López. Lo marcan entre 3 y Arion. Ahora que va presionando el rentista, la consigue Santiago Correa, que revienta para cualquier sector. Ahora que queda en la mitad del campo de juego. Momento de lluvia intensa aquí en el Cerroldi. Se vienen los rentistas cambiándola para el tren Barrios, que se enciende por el primer y va por el segundo. Y encara sigue Barrios. Racha de fondo. El centro de Barrios está... ¡Gol! ¡Gol! Rentista Guillermo López. Se encendió el tren Barrios. Puso primera, puso segunda, puso tercera. Y encontró por el segundo palo el número 7, que la termina de mandar a guardar. Rentista se vete en el partido de la mano de López. Rentista y el bicho colorado se ilusionan. Cae la lluvia y caen los goles en el fútbol de la B. Se pone a uno rentista Guillermo López el gol. Y ahí estaba la clave del bicho colorado. Jugando por derecha, dándole juego en velocidad a Joshua Merrido, que es un hombre que tiene mucho dinamismo, pero también mucha explosión. Bueno, llega hasta la raya de fondo, levanta al centro, termina superando a toda la defensa. Lo hace correr de un palo hacia el otro a Johnny Da Silva. Y en el segundo palo solo aparece Guillermo López, que logra conectar con la pelota. Le da cierto suspenso porque parecía que Johnny Da Silva llegaba a cortar ese balón, pero al final no llega. Y López, el número 7, termina mandando la pelota al fondo de la red. Y en el arranque de este segundo tiempo, hace que Rentistas se ponga un gol abajo. Ahora lo pierde 2 a 1. Sport 890 más, mucho más. Pelota que va teniendo el equipo de Chocolado que traslada. Esférico controlado metiendo el balón en ofensiva. Intenta pivotear el jugador Juan Bels. Cae Juan Bels, que no está en una buena tarde. Recupera Federico Platero Lapis, el exdefensor tocando en el medio. Va para Jim Morrison, Varela. Varela descarga sobre la punta izquierda. Balón para que aparezca el tanque. Engancha, Bonancea, acelera, Bonancea. Aparece Cristian Franco también. Termina barriendo abajo, Rentistas. Pelota que queda al hospital del campo de juego para Mauro Cachi. Se enciende Cachi, Cachi. Levanta la cabeza, va para Vega. Malo el pasa, recupere y tiene terreno en lugar para avanzar, Rentistas. Y atención que hay espacio. Y se viene Guillermo López. Y López toca hacia el medio y va para Fabricio. Y hay espacio. Sigue Fernández que engancha y hay espacio. Fabricio toca y se equivoca y la tira donde no había espacio. Y acaba recuperando Mauro Cachi. Y Cachi va tocando para Santiago Correa que se la pueden robar. Correa más atrás para que reviente Platero, Platero con el pelotazo. Balón que va para el tanque. Pelea, Bonancea, pone el cuerpo y se la lleva. Se viene el 7 y va Alan. Con atención para el argentino. De la punta al medio va el rosarino. Se viene el nombre de Santa Fe. Toca al medio para Cachi. Cachi que le prende su corazón. Gol. Gol. El equipo de Albiol Conexión Argentina que nació en la provincia de Santa Fe de Rosario para tomar el carril central por la ruta y llegar hacia el medio campo. Donde se encontró con el mago de Buenos Aires que llegó a Montevideo Expreso para colocar el tercer gol en el Prado de Montevideo para el equipo pionero. Gana 3 a 1 Albiol. Conexión bruta de Argentina. Viniendo de Santa Fe de Camino a Buenos Aires. Y un mago llegó al Prado para mandarlo a guardar. Albiol 3, Rentistas 1. Made in Argentina. Toda la jugada de Bonancea. Que por derecha pone el cuerpo. Gana la posición de la pelota. Y comienza a encarar, a encarrilarse hacia el área. Y una vez que llega al área. Hace el enganche hacia afuera. Con una bicicleta para despistar a la defensa del equipo rival. Y ahí cuando levanta la cabeza lo ve de frente al mago Mauro Cachi. Ahí le da la pelota que se mete prácticamente en la puerta de la media luna. Controla, levanta la cabeza, nadie le sale. Y de pierna zurda la pone contra el vertical izquierdo de Machado. Que vuela, que se estira, que trata de llegar. Pero inalcanzable la pelota. Golazo argentino para el equipo pionero. Sport 8.90 más. Mucho más. Se vienen Rentistas por banda derecha. Jugando para Barríos la tiene el colombiano. Barríos con otro buen pase para Guichón. Llegó rayada de fondo. Él toca al medio. Balón que intentan controlar. Le queda Maximiliano Juan Bel. Domina Juan Bel para meta la anuncia. La sigue teniendo Juan Bel. Juan Bel desparrama en el juego hacia atrás. Vete el centro Fabricio Fernández. Busca el cabezazo. La mata el despecho con Capdevile. Y termina reventando nuevamente el pionero. Balón que va picando en zona defensiva. Mira el cronómetro. El árbitro pronto ya para terminar. Rentistas intentará colocar una pelota a base. Dale más que nada por la diferencia de goles. Vete en el centro. Otro balón que va sobre la zona de la media de una. Rechaza el pionero. Ola que termina quedándole otra vez al tanque. Alan Bonancea que reviente el esférico. Se va a terminar. Minuto 49. Llegando a 50. Va a pitar el árbitro. Estamos en la última. Balón que va tocando en corte. Requiero Machado. Reviente la pelota. Matío Pereira. Sube al cielo. Lucha. Juan Bel. Cabeció hacia el medio. Revienta Martín González. Le vuelve a quedar. Rentistas otra vez. Pelota que va sobre el carril izquierdo. Van tocando de primera. Abriendo para que recorte. Y muy bien. Otra vez en el fondo del equipo de Cano. Van jugando para que aparezca Correa. Pelota que rebota. Le queda Guillermo López. La tiene Guillermo López. Y López va para que aparezca Fabricio Fernández. Lo hachan a Fabricio. Le queda nuevamente al futbolista Matío Pereira. Pereira toca hacia la banda izquierda. La tiene Rentistas derivándole. Van a hacer un costado. Van a meterle en el centro al área. Jugando nuevamente para el colombiano Berríos. Berríos con el centro. Atención. Puede estar. El disparo. Gol. 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 Anda el Rentistas. Felipe Cairus. Aparece sobre el segundo palo para empujarla y darle. Un suspenso al partido. No lo sabemos por qué queda prácticamente nada. Rentistas se encuentra el descuento al vio tres. Rentistas dos. Felipe Cairus un gol. La clave estaba por derecha. El centro es de Berríos. Muy bueno. El segundo palo. Aparece Guillermo López. Como ha aparecido en este segundo tiempo. Para meter la pelota al medio. Y Cairus atacar la pelota. Con el arco totalmente libre. Con el arco totalmente desbalanceado. Y por lo menos dar esa incertidumbre en el final. Ponerse un gol abajo. Cae el segundo de Rentistas. Pero no le alcanza. Sport 890 más. Mucho más.